Más de 1.130 taxistas del centro de la capital suspendieron su servicio en forma de protesta contra la nueva ley de transporte del estado de Oaxaca. Minutos antes de las 6 de la mañana de este jueves, los taxistas se estacionaron en la orilla de las calles del centro histórico sin impedir la circulación vehicular, aunque esta se vio entorpecida. Los ruleteros argumentaron que en la nueva ley de transporte de Oaxaca existen puntos que afectan al gremio. Uno de ellos es que hay severas lagunas que han dejado de lado la regularización de los taxis foráneos y las rutas que deben respetar para no competir con los taxistas del centro. No obstante, y pese a que el sistema de taxis Uber no contempla iniciar operaciones en Oaxaca al menos durante este 2016, los taxistas capitalinos también se manifestaron en contra de la llegada de este servicio a la ciudad. Más de 1.130 unidades pertenecen, entre otros, al sitio de reforma Alameda, ADO, 5 de febrero, 7 de mayo, Infonavit, Valle de Oaxaca, quienes a su vez se agrupan en la OUTO y CATCO. Los dirigentes de ambos grupos tuvieron su mesa de lealgo e intervinieron para evitar este caos vial. Gracias. 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 Gracias.